y whatsapp prince boys my name is fendenson estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de rocklogs en la prisión de no escapar no se ni por qué carajo me mataron ah si porque empece con mi mazorca cañón con mi megatron yo me voy a dormir tengo un poco de pila no importa a a a a a a ¿Qué es eso? No, no, no. Gracias. 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 Nos vemos en un nuevo video para el canal. Los quiero y bye.